...errame una cantidad, unos miles de litros de combustible. Eso constituye acciones extraordinarias, que dentro del contexto del PM7 deberán ser notificadas. Hasta el año pasado, pero se supe muy sincero en esto, hasta el año pasado nosotros nos enteramos solamente por segundas fuentes de las acciones extraordinarias que ocurrieron en la red asistencial. ¿Por qué en este año, este año ya hay un flujo formal de comunicación? Mire, acá fue tal cosa. Dentro de esas cosas ya nos enteramos de lo que han ocurrido en las últimas tres o cuatro semanas dos accidentes fatales en nuestros funcionarios. ¿De qué manera nosotros como entidades técnicas que están insertas en el Ministerio de Salud le comunicamos a nuestro jefe o al su secretario de que estos problemas y contribuyen riesgos reales y potenciales y graves ocurren efectivamente en nuestra red asistencial si hay una suerte de pocas ganas de comunicarlo? Nosotros lo queremos enterarnos para publicarlo en la red. Queremos comunicarnos para relevar el tema. Efectivamente es importante que estas cosas están ocurriendo, en el tema hay que priorizarlo. Dentro de la gama de problemas que hay que priorizar, este es otro tema más que hay que priorizar. Así que eso quería contarles en relación al tema de las acciones extraordinarias. Afortunadamente esta lógica se está venciendo, se está rompiendo y hay un flujo de comunicaciones de estas situaciones bastante más expedito. Por lo menos es lo que va de este año. No podemos conocer cuáles son las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que nos investigan. Y uno de los grandes problemas que estamos constatando a través de la información que nos provee es la bajísima cobertura en este tema de la investigación de acciones del trabajo y las evaluaciones de las enfermedades profesionales. Así que ahí hay que tratar de poner énfasis a los equipos técnicos, tratar de poner énfasis con los comités paritarios en manera de mejorar esas coberturas. que son esas herramientas de gestión, que son la investigación de acciones del trabajo, de la cual hemos visto algunas herramientas, y la evaluación de enfermedades profesionales con las que permiten la investigación de las causas. Al identificar las causas, podemos poner, digamos, los recursos donde efectivamente hay que ponerlas. Ese es otro tema que nos preocupaba que ustedes lo supieran. Otro tema tiene que ver con el seguimiento de los casos en una dimensión epidemiológica. El seguimiento, ver qué pasa. O sea, cuando un funcionario se enferma o tiene un accidente grave, el organismo administrador emite la orden de atención. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que hacer un seguimiento en el sentido de que nos podamos estar un año o dos años. Algunos servicios a los alumnos llaman, saben que tengo un consejero de los tres años. Con licencia médica, por una agencia de trabajo o por una enfermedad profesional. Así que nos llamamos también a incluir a sus equipos técnicos para que hagan ese seguimiento. Nos podemos desentender y depositar toda la confianza de que va a haber un adecuado seguimiento por parte del organismo administrador o por parte del órgano controlador que es la CONFIN. Hay que estar detrás como estudiar empleadora haciendo ese seguimiento epidemiológico. Y también hay una dimensión humana en lo que... Bueno, oye, ¿cómo está? Sabemos que está tres meses con licencia por tal o cual problema de salud relacionado además con el trabajo o generado con el trabajo. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudarte? También yo creo que es una dimensión que no hay que perder esa dimensión humana de preocupación por algún problema de salud que no pueden estar padeciendo en nuestras funcionales. Hay un tema en lo que tiene que ver con la solución a los problemas comunicados. El año pasado hicimos una encuesta a nuestros referentes técnicos, a los profesionistas, a los encargados de salud ocupacional. Hicimos una encuesta también a una cantidad importante de comités paritarios. Y uno de los temas que sale sistemáticamente es que no somos escuchados. Los problemas que nosotros ponemos sobre la mesa no son resueltos. Y en muchos casos pueden ser resueltos con los recursos que se tienen. Con la red de distribución de recursos. En muchos casos pueden ser resueltos por esa vía. Y por lo demás, hay formas, hay mecanismos en los cuales podemos lograr también una cantidad de recursos. Bueno, el tema de las soluciones a problemas comunicados. Eso queríamos ponerlo sobre la mesa. Que eso lo sienten los equipos técnicos de que no son escuchados en las existencias. El funcionamiento y desarrollo de los movimientos paritarios también es por todo el tema. En muchos establecimientos no tenemos ninguna posibilidad de que podamos tratar a un profesional de salud ocupacional. En consecuencia, las únicas personas que vamos a tener liderando los procesos de seguridad y salud en el trabajo son los comités paritarios. En consecuencia, gran parte de nuestros establecimientos son los que han tenido los chicos. En consecuencia, es pensar en hacer el capir en eso. La reocupación porque efectivamente hay un desarrollo en el comité paritario de la salud. En relación al tema de la capacitación en salud ocupacional, hasta este minuto lo que se ha visto es que esa tarea la dejamos depositando en el organismo administrativo. Si se provee capacitación, es la que provee el organismo administrador. Sin embargo, hay una responsabilidad institucional, hay una responsabilidad nuestra como organismo, como entidad empleadora, de proveer capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo. No les voy a mencionar que existe un decreto, ¿sí? Que habla de la obligación de informar de los riesgos laborales. Es una responsabilidad también del empleador. Si uno realiza los planes anuales de capacitación de los servicios, el tema salud ocupacional, el tema de prevención de riesgos, está prácticamente ausente. Así que lo que estamos haciendo este año y el año pasado también se hizo, es hacer una convocatoria a que hubiera la acogida de peticiones de parte de los comités paritarios por parte de los comités partidos, para que efectivamente esas peticiones las peticiones planas acogidas y la elaboración de planes anuales de capacitación. No tenemos resueltas a nuestras condiciones básicas de trabajo. O sea, si nos aplica la ley tal cual está en este minuto, no tenemos resueltas a nuestras condiciones básicas de trabajo. Y que hay que trabajar en eso. Bien, algunos indicadores muy menores, muy simples. Ustedes pueden ver con bastante más detalle en el informe de seguimiento que hicimos llegar en julio, la situación de esos servicios de salud. Pero lo que quería rescatar ahí, la tasa de extensabilidad general de 7,6. Esto es información del año 2007, el cierre. Es una información que tiene su multiplicación porque comprende solamente 10 meses, no el año completo. ¿Cierto? Pero esa tasa de extensabilidad general nos hace razonar de la siguiente manera. Tenemos una extensabilidad, un índice de extensabilidad muy cercano al índice de la industria. Y somos una actividad económica de servicios. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bueno, que tenemos procesos productivos que tienen un alto riesgo. Esa es la lectura que le hacemos a hacer. Otra cosa que es importante, el promedio de día es el siguiente trabajo, 8, pero mira esto. La preocupación que le debíamos dar al tema de las enfermedades noces. Cada enfermedad nocesional genera, en nuestra red asistencial, 46 vías perdidas. Lo cual es tremendamente alto. Hacemos dentro de lo que es el PMG un acercamiento a lo que es la tasa de financiamiento, con discapacidades temporales. Y esa es la tasa que se evidenció en el año 2007, en el 55, punto. Y eso nos deja en un tramo de la cotización adicional que se publica en el año 34. Eso significa que gran parte de nuestros servicios está en este horizonte de cotización adicional. Bien, respecto a lo que es la administración de la ley de accidentes de trabajo, queríamos poner sobre la mesa algunas cosas. Este seguro opera de la siguiente forma. Hay una conciencia básica, que es el piso del financiamiento para el tema del seguro, y que no podemos hacer nada por eso. Tenemos que pagar el 95% por cada funcionario, y eso es el piso del financiamiento del tercero. Pero hay otro elemento, que es la constitución adicional diferenciada, que se aplica todos los años impares. Gracias.